Estamos en la mesa número 13, ahí vemos en la foto a Marcelo Rubio, lo que votó justamente en esta mesa, la número 13 de la escuela número 42 de la ciudad de Resistencia, donde destaca la labor que desarrollaron los fiscales, la organización en el establecimiento educativo, la recepción por parte de autoridades, de referentes, de las fuerzas de seguridad, a cada una de las personas que se acercaban a votar en este establecimiento educativo. Reiteramos, la escuela número 42, en el caso de Marcelo Rubio, estuvo votando en la mesa número 13 y destaca la acción y la labor que desarrollaron los fiscales, tanto de esta mesa como de cada una de las mesas distribuidas en esta escuela número 42. Y también destaquemos la labor que se desarrolló. De todos los fiscales y los presidentes de mesa, la autoridad de mesa, que hacen una labor importante, encomiable, arrancan muy temprano, terminan muy tarde. Bueno, yo estuve recorriendo hoy tres escuelas, así que bueno, uno es inter... inter... interzonas o inter... interlocalidades. 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 ¡Gracias!